...por el Partido Social Cristiano en alianza con el Movimiento Cambio por Tunguragua, Luis Fernando Torres. Sí, señores legisladores, lo importante es la seguridad de aquellos que acuden a espectáculos deportivos, la seguridad para que no haya agresiones, no haya muertes, no haya enfrentamientos, seguridad para que las familias puedan acudir a todos los centros deportivos y no que los menores, los mayores, ya no vayan precisamente a espectáculos en los que siempre es bueno la participación inclusive de la familia completa. ¿Cómo terminar con la violencia en los estadios y en los centros deportivos? Con más sanciones, señores legisladores. Si alguien ingresa con machetes dentro del bombo o el tambor de la barra, no puede ser sancionado con 10 días de privación de la libertad. Tiene que ser sancionado con una pena mayor. Igualmente, aquellos que ingresan a los escenarios deportivos con armas cortopunzantes, no pueden ser sancionados con penas menores de privación de la libertad de 30 días o aquellos que invaden la cancha no estando autorizados. Las penas en estos casos tienen que aumentar. Y para ello, miremos la experiencia de Inglaterra con los hooligans o de Colombia. ¿Cómo lograron en Inglaterra eliminar la violencia de los hooligans? Con penas sumamente severas, para que piense dos veces el que va a cometer una falta o una agresión. Lo mismo ocurrió en Colombia, pero las penas en el Ecuador para aquellos que ingresan con machetes escondidos en tambores o en bombos me parecen menores. O aquellos que ingresan con armas cortopunzantes. Que se establezca el decomiso es correcto. Por esa razón, yo pido a la Comisión que, al tipificar las infracciones en el Código Integral Penal, traten de que las penas cumplan al menos una función disuasiva. En esas reformas al Código Integral Penal, está el secreto o la llave maestra para poder bajar los niveles delincuenciales que se producen en los escenarios deportivos. En el Estadio Beliavista de Ambato, me comentaba hace pocos minutos el ingeniero de la Torre de la Federación Deportiva del país. Hasta hace algunos años, había problemas. Pero últimamente, ya no existe el nivel de conflictividad. ¿Cuáles son las explicaciones? Que probablemente los hinchas, las barras, han ido educándose, tomando conciencia. Y también porque hay un control muy riguroso a aquellos que ingresan al escenario deportivo para que no lleguen con machetes, no lleguen con armas cortopunzantes, con bengalas y tantos otros elementos que generan peligro y también daños cuando ocurre definitivamente lo peor. Sí tengo, al margen de estas observaciones, algunos reparos a la forma como está concebida la ley. Se establecen más requisitos para aquellos que van a organizar eventos deportivos. Pensemos un evento deportivo en una liga barrial, en una liga parroquial rural. Yo tengo lazos muy estrechos con quienes están en estas ligas. Y es un verdadero vía crucis para los organizadores montar el espectáculo. Pero si se incrementan los requisitos, autorización A, autorización B, municipio, federación deportiva, plan de contingencia, supervisor, unidad de mando, estos espectáculos a los que asiste la ciudadanía se van a volver sumamente costosos y demorados. Por eso, sabiendo el conocimiento que tiene el asambleísta Vera, un hombre a quien respeto, considero, inclusive él me decía que se capacitó como árbitro en la ciudad de Ambato y por eso le llegó a ser un árbitro excelente, como siempre, ha sido que no se les recargue de requisitos y de trámites. ¿Dónde se hacen estos espectáculos? Generalmente en estadios abiertos, muchos de ellos de tierra, la gente llega e ingresa sin ningún problema porque no hay ni siquiera cerramiento. Si yo me pongo a pensar, con esta ley el evento no se podría realizar porque si no hay el cerramiento, está en un lugar apartado, la gente ingresa por cualquier lugar, si no tienen los permisos que así se exigen, el espectáculo no se hace. Entonces, yo les pido a ustedes que conocen estos temas, que mediten en la realidad del país. Un espectáculo que se organiza en un coliseo, en un estadio, no es igual al espectáculo que se organiza en la liga barrial, en la liga parroquial y por eso los requisitos no pueden ser los mismos. Los parámetros de seguridad tampoco, porque los accesos y las salidas en un estadio que no tiene cerramiento, en un lugar apartado, en las zonas indígenas que hacen muchos campeonatos, están fácilmente disponibles para aquellos que están en ese lugar. Yo pido que la comisión, que ha hecho un buen trabajo, porque está preocupada de todo lo que nos interesa a nosotros, trate de podar todos esos requisitos adicionales, todos esos planes que al final dificultan. Y cuando hay funcionarios inescrupulosos en las federaciones deportivas, en los órganos que controlan, eso significa para el organizador costos adicionales en tiempo y en recursos. Mientras más facilitemos la organización, mejor. Y eso supone entonces que en esta ley, al menos consideremos todas las situaciones en las que puede estar incurso un ciudadano que va al espectáculo con su familia. Tendrá más peligro en un lado que en otro. Generalmente, las barras que se enfrentan están vinculadas al fútbol profesional. En los deportes barriales y parroquiales hay problemas, pero no de esa magnitud. Por esa razón, que la ley ayude a mejorar los niveles de seguridad, pero que no debilite ni condicione el ejercicio de aquellos que como promotores a nivel barrial y parroquial hacen mucho en beneficio del deporte. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para que un espectáculo que reúne hasta 500 personas es distinto de uno en el que están mil o cinco mil personas? Es distinto cuando el espectáculo tiene 20 mil o 25 mil espectadores, pero entre 500 y mil, ¿cuál es la diferencia? Para que haya más requisitos en un caso o menos requisitos en el otro. Igualmente, los parámetros y las políticas de seguridad. Felicitándoles, como les felicito a quienes han patrocinado esta ley, especialmente al asambleísta Vera, yo espero que para el segundo debate puedan incorporar estos cambios, a aumentar las penas para aquellos que ingresan con machetes, con armas cortopunzantes, con bengalas a los estadios y que aflojen, por favor, tanto requisito, tanto trámite que perjudicará a quienes organizan espectáculos deportivos en barrios y en parroquias rurales. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Se suspende...